Su presidente Nicolás Maduro indicó que la comuna es la fuerza creadora del pueblo y lo que permitirá definir la vía hacia el socialismo. En este sentido, el último censo comunal realizado en septiembre de 2013 arrojó que existen más de 71.000 formas de organización popular distribuidas en más de 40.000 consejos comunales, 1.400 comunas y más de 28.000 movimientos sociales de diversos signos. La meta del Ejecutivo es consolidar 3.000 comunas para 2019 como parte del Plan de la Patria.